Cómo decir que soy normal cuando todos te creen especial Todo aquí está a punto de estallar, dime cómo lo puedo controlar Esto ya es insoportable, ya se volvió Tan raro soy si mi padre es una estrella de rock Mi padre rockero, se acabó, ya todo ha terminado El escenario ha quedado desolado Quiero tener un poco de control y que nadie me diga lo que debo hacer Esto ya es insoportable, ya se volvió Tan raro soy si mi padre es una estrella de rock Mi padre rockero, yeah, yeah Mi padre el rockero Hoy presentamos Rebelde sin aro en la nariz ¡Buenos días! ¡Buenos días, Willy! ¡Papá! ¿Qué haces levantado tan temprano? Nunca me acosté Me pasé toda la noche arreglando tu radio reloj para que pudieras escuchar mi nuevo CD Lo repotencía a 600 vatios por canal y le agregué un pequeño parlante auxiliar ¡Sí! ¡Que siga la música! Roxy la roquea ¿Acústico? Tu madre pensó que a mis fanáticos les gustaría un poco de música fácil de oír, ¿sabes? Algo tranquilo ¡Oh, sí! Casi tan tranquilo como una manada de rinocerontes en estampida ¡Correcto! Esa es exactamente la clase de humor reposado que estaba buscando Es grandioso, papá A tus fanáticos les encantará Pero... Bueno, a mí me gusta despertarme con las noticias, ¿sabes? No hay problema Como siempre digo, hace falta de todo para mover el mundo, ¿correcto? Cierto Pero tienen que empezar a moverlo tan temprano Bebanse un jugo de naranja, queridos Es de naranjas cultivadas holísticamente Los árboles son regados solo con el agua más pura Cada naranja es masajeada diariamente y ninguna es recogida hasta que sus chakras están en perfecta armonía ¡Sí! ¿Quién está listo para el famoso plato mexicano de papá? Chile con carne De veras te abre los ojos De hecho, los ojos no es lo único que esta cosa te abriría Paso, papá Elijo vivir Diablos ¿Qué pasa, querido? Es mi chile con carne Usualmente es un poco más fuerte, ¿sabes? Que tengas un día movido, Willy Seguro, papá, tú también Oye, te ves bien, Anlisa Oye, ¿qué pasa, Kumi, hombre? ¿Qué tal, señor Sila? Estoy manteniendo mi auténtico ¿Sabe de lo que hablo? Reposando sobre una onda tranquila Voy con el ritmo Estoy a... ¿Sabe de lo que hablo? Estoy... ¿Bien? Sí Estoy bien ¡Eructo de chile, cúbranse! Sabe aún mejor al subir que lo que hizo bajando Creo que comeré un segundo plato O es el tercero Y yo que creía que era un campeón Por haber eructado el alfabeto La última vez que hizo chile Tuvimos que reempapelar todo el primer piso Eso debe ser el duende de jardín más feo del mundo Es el reportero del tabloide más molesto del mundo ¿En qué andas esta vez, Scoop? Lo mismo de siempre, chico Solo ganándome la vida Titular El malhumorado engendro de la estrella del rock Se revela contra su padre famoso Las cámaras captan a Rock Sila Y a su hijo en salvaje pelea a gritos No nos estábamos gritando Estábamos despidiéndonos No necesito aburrir a mis lectores con la verdad, hijo Mejor lárgate, Scoop Mosh aún no ha desayunado Tranquilízalo, tranquilízalo Lo siento Los dragones de Komodo son máquinas de comer Una vez que huele carne fresca No hay quien los detenga Mosh es una mascota adorable Oye, no necesitas aburrir a Scoop con la verdad, ¿cierto? Cierto Sigue un poco insípido Prueba esto, querido Estos ajíes fueron cultivados orgánicamente de semillas halladas en un antiguo templo azteca dedicado al dios Sol, Alaridextra Houston, tenemos ignición ¿En qué andará vos? ¿Será posible que vos tenga una faceta artística? Solo si te refieres a artistas convictos Vaya, es bueno, vos Esto es raro En realidad tienes talento Mis aptitudes con la luz, la textura y las sombras son superadas por mi capacidad de causar estragos Sí El director malhechor va a enloquecer Oye, firmaste con mi nombre Vos, la pura verdad, eres un malicioso traidor y ratero Por favor, tus efusivas alabanzas me hacen sonrojar No es lo que usted piensa, fue una trampa Esta es solo una retorcida broma de vos Así es, señor Respaldamos por completo a Willy Por desgracia, mi reputación de ser alguien que a menudo se salta los límites de las normas sociales aceptables Me hace vulnerable cuando otros buscan un chivo expiatorio Pero, a diferencia de tus amigos débiles mentales Nuestro agudo e inteligente director nunca caería en un truco tan sucio como este Señor, nadie en su sano juicio firmaría algo como esto Hmm, esto parece un poco demasiado obvio, ¿no es así, señor Soshock? En efecto, señor Lois Desafortunadamente los niños que sufren de descuido de sus padres a menudo eligen métodos inapropiados para atraer la atención Entiendo que es común en las casas de las celebridades Cuando comenzó la psicoterapia sabía que nada bueno saldría de ello ¡A mi oficina! ¡Ahora! Ahora eso es lo que yo llamo chile con carne Esos ajíes son algo candente Justo como tú Búscale el lado bueno Estás en los libros de récords, hermano Más castigos impuestos en un día Oh, vaya ¿Hay algún trofeo? Presentaremos una apelación La elevaremos hasta la junta escolar si es necesario No, gracias, Alisa Eso solo irritaría aún más a Maleshor conmigo Solo anotemos esta como otra experiencia de la vida real Pero no es justo A partir de hoy estaré fuera del radar de Maleshor Voy a desplegar la tecnología furtiva Se olvidará de que existo Llámenme señor anónimo ¿Me das tu autógrafo? ¿Autógrafo? ¡Eres famoso! Oh, no De señor anónimo a señor noticia de primera plana Parece que Scoop te está dando el tratamiento de estrella, hermano Todo es un montón de mentiras No debería leer esta basura Lo siento No hay muestras gratis No hasta que haya agotado las oportunidades de venta Que tengo en el salón de los maestros ¡Vuelve acá! Willy No corras en los pasillos Malhechor en lo que será Tampoco se puede gritar, Liz ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tú debís saberlo! Señor, fue un accidente Yo estaba... Desafiando la autoridad Sembrando el caos Créame, ya tengo bastantes caos en casa Realmente no necesito más en la escuela Alardeando de su irrespeto con ocurrencias satíricas Eso no fue una ocurrencia Eso tampoco Señor, creo que está un poco aturdido Tal vez debería recostarse Oh, sí Aturdido Aturdido e indignado No puedes engañarme Mi especialidad es la historia Lo sé todo sobre las revoluciones Oh, debí haberlo visto venir Desasosiego general Falta de disciplina Peinados imaginativos Una desatención total por la higiene personal Solo necesitaban... Un líder carismático Vaya Derribaste al director Ahora sí quiero tu autógrafo ¡Tú! Y tu banda de seguidores sin sentido Tratan de apoderarse de la escuela Restablecer el orden Antes de que sea demasiado tarde Pobre tipo Parece un poco estresado Y el golpe no fue mucha ayuda Apuesto que esto nunca habría sucedido Si papá fuera contador ¿Un código de vestuario? Nada de aros en la nariz Ni tatuajes Ni cortes extravagantes Los calzoncillos Solo deben ser usados Debajo de los pantalones Y las chicas Tienen que usar vestidos ¿Qué es un mocacín? ¡Qué alivio! Yo esperaba tanques de artillería En los pasillos Quiero decir Pudo haber sido peor, ¿no? Abajo el código de vestuario Tenemos que permanecer unidos Luchemos por nuestros derechos ¡Levántense! ¡Unanse a la lucha! Solo desperdicio mi aliento No creo que nadie quiera unirse a una lucha Si esta es contra el lado malo de Malhechor No puedo culparlos Conozco todo esto Ahora salgamos de aquí Antes de que Malhechor nos vea ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese! ¡Es él! Es el chico malo Un portavoz célebre de remanso ¡Fuera! ¡Largo! ¡Váyanse! Le arrancó la cabeza A un hámster de un mordisco Y fue raptado por extraterrestres Cuando era bebé ¡Eso es! Toda buena causa Necesita un portavoz célebre De ningún modo No soy una celebridad ¡No seas tímido! Solo di algo ¡No! 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 ¡No al código de usuario! ¡No! ¿Ves? Funciona como un hechizo ¡Qué gracioso! Se parece más a una maldición Malhechor ¡No! ¡No al código de usuario! ¡No! ¡No al código de usuario! Miren eso Acaban de iniciar la revolución Trataba de mantener un bajo perfil ¿Recuerdas? Lamento que la tonta nota de Scoop Sobre ti en el tabloide Te haya vuelto una celebridad Pero prometo usar tu poder Solo para el bien ¡No! 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 ¡No al código de usuario! Oye Ve con la corriente valiente Oye Eso rima Soy un rapero ¿Bombas de agua? ¡Alto el fuego! Esta es una protesta estrictamente pacífica Yo creo que ustedes protestan demasiado ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Es un fiasco, Bos Igual que tú ¿Qué significa? ¡Ja, ja, 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 ja! Una ducha repentina ¿No es así, señor? ¡Ja, ja, 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 ja! Me hago completamente responsable Por esta protesta Adelante Espero lo peor, de buena voluntad aceptaré un castigo de por vida por esta noble causa Así que ahora le estás lavando el cerebro a tus tontos seguidores para que se culpen en tu lugar Oiga, nadie me lava el cerebro excepto yo ¿A quién llama tontos? Sí, al menos le gustó tu sugerencia del castigo de por vida Oh, sí, lo siento Y no solo fui proscrito de los viajes al campo de la escuela Ni siquiera me dieron un pedazo en el día de la pizza ¡Sí, ya! ¡Willy, mira esto! Arreglé tu bicicleta Pero no estaba rota Bueno, sí, pero eso no significa que no necesitará pintura nueva Un manubrio extendido, mega ruedas, cola de zorro y un reproductor de seis entes Oh, perdón Disculpen Este chile extra fuerte con carne no quiere salir de mi organismo Genial Creía que hacía ese truco del aliento en llamas con un líquido inflamable Entonces, ¿qué te parece? ¿Es un vehículo mortal o qué? Sí, fantástico, papá Tal vez podrías pintarme una diana en la frente ¿Por qué creen que Willy está deprimido? Es que... Hoy tuvo un día brutal en la escuela, señor Silla No estés tan triste, querido Practiquemos unas profundas y calmantes inspiraciones Sé que podemos razonar con él Tú no conoces a Malhechor, mamá Es totalmente irracional, inflexible y deshumano No, Willy, tú sabes que eso está mal Sí, lo sé, mamá Debi decir inhumano Quiero decir que cuando juzgas a otros Solo te estás juzgando a ti mismo En vez de criticarlo Trata de entender de dónde proviene el señor Malhechor Ya tengo una idea bastante buena, mamá Viene directo de... Willy A Lisa y Koo me lo contaron todo Así que pedaleé hasta allá para hablar con el sujeto Malhechor Pensé que lo mejor era aclarar este asunto, ¿comprendes? En fin, después de salir de los saludos Yo, pues, yo como que... Accidentalmente le prendí fuego Pero, no te preocupes Lo apagué enseguida Oh, no Y... Y, ah... Traje acá hasta una nota del director ¿Me hiciste expulsar? Todavía no Aún hay esperanza, ¿ves? Si lees la letra pequeña Dice que mañana a primera hora Debes asistir a una revisión de conducta Con algunos peces gordos de la junta escolar No te preocupes, Willy Estaré ahí contigo Tocando el acompañamiento Les daré algo con que moverse No debí comer ese bocadillo de medianoche Papá Tengo que convencerlos De que no soy una especie de chico Sabelotodo Perturbador Con un padre célebre chiflado No hay problema Tú eres un gran chico Y, ah... Define chiflado Mejor manejo este acto Yo solo Aparecer frente a un montón De tipos estirados Con Roxila a mi lado Sería como hundear Una bandera roja Delante de una manada De toros furiosos Pero seré... Quédate Esta influencia negativa Debe ser eliminada Antes de que pueda Hacer realidad Su diabólico complot Para derrocar mi autoridad Obviamente Debido a que su padre Es una especie de celebridad El muchacho cree que las reglas No se aplican a él Estoy seguro que sus padres De la alta sociedad Le llenan la cabeza Con toda clase de ideas Supercifas Oh, sí Mi gente me enseñó Toda suerte de cosas locas Cuando juzgas a otros Solo te estás juzgando A ti mismo Como siempre digo Hace falta de todo Para mover el mundo Mis padres me enseñaron A no juzgar a la gente Por el color de su piel O como hablan O como visten O por lo que leen En algunos pésimos tabloides Escritos por reporteros mentirosos Que no reconocerían la verdad Aunque esta les saltara Y les... Scoop Te lo dije chico Nunca aburro a mis lectores Con la verdad Titular Un hijo de Sila Causa un alboroto Adolescente terrible Aterroriza a la ciudad Oye Las chicas tenemos que ganarnos La vida Lamento llegar Tarde Me tomó un poco de tiempo Averiguar Como ponerme Esta cosa en el Cuello Papá Eres tú Quería Causar una buena Impresión Pero Usar un traje y corbata Debe estar matándote No hay Problemas Estoy aquí para respaldarte Estos Son Los Sujetos Estirados De los que hablabas No hay nada de malo En ser estirado Quiero decir Hace falta de todo Para mover el mundo ¿Cierto papá? Oye Willy Creo que esa corbata Lo está matando De verdad Resiste papá Disculpenme Disculpenme Cielos Tu papá casi fría Toda la junta Escolar Creo que iré a hacer Mis maletas Para la escuela militar Busca el helado Bueno Veamos Podría darme Su autógrafo Tengo todos sus discos Cielos El presi de la junta Escolar Es un gran fanático De rock Silla Ahora bien Tal vez deberíamos Discutir esto Sin estrés Quizás el director Malhechor Debería aprender Algunas de las técnicas De relajación De mamá Creo que lo que Él de veras Necesita aprender Es Cómo agacharse Titular ¿Tú has dado Un contador De chismes De tabloide? Usted es el mejor Señor presidente Dígame Lloyd Lloyd Sochok ¿Acaso Dijo Sochok? ¿Papi? No creas Nada de lo que te diga No tuve nada que ver Con las orejas de burro Ni la firma De Willy Silla Él lo hizo Y no fui yo Quien lanzó las bombas De agua Al director Malhechor Fue él Un mes De castigo No es justo Tienes razón Sabes No es justo No Pero buscándole El lado bueno Es un buen comienzo No es justo No es justo Así No es justo Gracias por ver el video